Un poquito de historia, remontémoslo un poquito a la fundación de La Boca del Pozo. Me imagino que en la época que se fundó, aquí en Ecuador no existían esas hinchadas. ¿Cuál fue la reacción del público? Sí, nosotros comenzamos en 1980. Lamentablemente era un grupo nomás de muchachos que iban del Cerro Santana y del Cerro del Carmen. Y yo me di cuenta que ellos me podían servir para la lenta de Melet. Y me regalaron un bombo en el colegio de Montavilca, que es ahora diputada de la licenciada Rubén Moreno. ¿Con cuántas personas comenzó la hinchada? Con unos 15, unas 15 personas. Y ahí hicimos una bandera que en paz del cáncer un amigo, Guillén Triago, él me ayudó. Y como te digo, nos fuimos adelante y comenzamos. Con el bombo era difícil, era duro. En otros tiempos me imagino. ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, del público en el estadio? A ver, ¿cuál fue el primer partido que tú recuerdas que fueran al estadio y se pusieron con bombos y con cánticos? Ya, jugábamos contra América de Quito. Sí, América de Quito era. Y comenzó la gente a pegarse más. Todo el mundo buscaba la boca al pozo porque, aparte de eso, para llegar ahí nosotros habíamos que haber peleado bastante con la gente de Barcelona. Uy, ahí hay un rostro de pelea. ¿Cuántas peleas me imagino yo? ¿Y cuántos golpes por ahí se habrán repartidos? Porque no es fácil. Un equipo como el MLE, es uno del equipo, sin lugar a uno, el más querido de Guayaquil, pero no es más popular en cuanto a hinchada. Sí, tal vez el que tiene la mejor hinchada, la más ruidosa. Pero, ¿cuánto le habrá costado, no? Y ponerse respeto en hasta el día de hoy lo logra. Durísimo porque MLE siempre se lo tildaba como equipo niñado, como equipo millonario. Y nunca iba la gente, o sea, sí iba, ¿no? Y se identificaba con la camiseta, con los colores del equipo a generar, ¿no? Entonces, entrar ahí fue difícil. Todo era amarillo, todo era... Nosotros no podíamos ingresar. Y cuando lo hicimos fue difícil, como te digo, y creo que hasta ahora nos respetan porque nosotros también pusimos lo nuestro. Y supimos salir adelante, adelante, porque nos intentaron votar miles de veces y no pudieron. Y encima también, después, también inauguramos el estadio de ellos que hicieron. Pero ahí no nos hallamos todavía esa parte. A propósito de eso decía del respeto. Hay algunas personas que comentan que la Boca del Pozo nace como Barra Brava, fines de los 80, comienzos de los 90. Con la llegada de extranjeros al Inca. Y hay un mito, todo el mundo lo sabe, dice, no, que la Boca del Pozo es porque Giuseppe y los argentinos y los chilenos. ¿Qué hay de cierto en todo eso? No, mucha gente me ayudó. Yo agradezco a los chilenos, agradezco a los argentinos que viven. Alguna gente de Uruguayos o no Uruguayos también había. Pero ellos vieron porque yo también ponía lo mío, ¿no? Yo presentaba algo que yo había visto, yo había, como yo he viajado, había visto en el exterior las barras en Chile. Había visto algún video por ahí que muy pocos llegaban de barras de Argentina. Entonces traté de hacer eso, traté de buscar canciones. Yo sabía canciones. Algunos argentinos me habían enseñado, amigos míos. Disculpa, disculpa. ¿Por qué crees tú que tanto el extranjero que viene a Guayaquil o al Ecuador en general se familiariza y se hincha del MLK? Y no así del Barcelona a otros equipos. Bueno, primero por su color de equipo, el azul que es bonito y bello. Y segundo porque MLK siempre se identificó con el juego del sur, ¿no? De Argentina, de Uruguay. Los mejores jugadores que tenía MLK antiguamente eran de ese sector. Inclusive hasta chilenos, Rubén Marcos, etcétera, etcétera. Estuvieron unos jugadores que fueron importantes, Pedro Prospiti, Carlos Alberto Raffo, toda la gente que fue del sur, uruguayo, como Eduardo García. Y ellos han puesto, han hecho algo importante aquí en Guayaquil, ¿no? Han dado su pauta, como por ejemplo la parrilla ñato, imagínate. Claro, claro.